Hola a todos y bienvenidos, os traigo aquí un vídeo con 5 nuevos bundles que vamos a pasar a comentar rápidamente Estaba contando los bundles y digo, ¿cuántos son? Pensaba que eran 4, bueno, vamos a pasar rápidamente Chicos, lo dicho, por 3,19€ Bundle Stars nos propone Ballistic Bundle En el cual tenemos 8, ¿no? 10 juegos para Steam, todos son para Steam además Por 3,19€ A mi parecer, el que realmente merece la pena es, chicos, Panzer Tactics HD Juego de estrategia, es uno de los que también espero algún día poder subir al canal El resto de juegos, pues, les he visto así un poquito por encima y no me llama ninguno la atención Pero este juego, chicos, ya vale los 3,19€ Pero acordaos, chicos, estamos en Bundle Stars, significa Ponemos nuestra extensión Ola en Estados Unidos Y vamos a ver cuánto se nos queda el precio Vamos a ver Vale, esta vez en dólares Bueno, teóricamente yo creo que esto tendría que salir en euros En torno a unos 3€, o sea, ahorraros más o menos unos 30-40 céntimos de euro, ¿vale? Ya sabéis, Firefox no funciona a veces bien con el tema de Bundles De la extensión Ola con esta página Con lo cual os recomiendo que utilicéis, si no, pues... Google Chrome o Internet Explorer, ¿vale? Utilizáis la misma extensión Ola con esas páginas y vais a ver Fijaos, ya ahora lo quito y resulta que ya me sube todavía más el dinero Lo dicho, chicos, utilizad otra página si queréis comprar en Bundle Stars Con la extensión Ola y vais a ver cómo os va a salir bastante más barato Os vais a ahorrar 30-40 céntimos de euro Sobre los 3,49€ que creo que es real No, 3,19€ creo que aparecía antes 3,19€ probablemente por eso salga sobre unos 2,80€ Una cosita así, lo echáis un vistazo, ¿vale? Realmente echad un vistazo también a vídeos a este juego Porque yo creo que este juego realmente merece la pena Además, muy buenas notas y además, estrategia en español 27 días, o sea, una pasada, chicos Seguimos Groupes, nos ha sacado un nuevo pack a descubrir En la cual nos arriesgamos a reservar Por... no sé cuánto, un segundito Por dos euros y medio Reservamos, creo que son ocho juegos No me hagáis mucho caso porque he visto el dato antes, la información Pero ahora mismo ya me quedo con la duda de cuántos juegos son Ocho juegos, que no sabemos cuáles son Y son dos dólares y medio, perdonadme En torno a dos euros ¿Lo tomamos o lo dejamos? Chicos, es eso Es un riesgo un poquito de morbo Y a ver quién se atreve, ¿vale? Tenemos 21 horas para pensar si reservamos este bundle por dos euros y medio Y ya después, si no, pues sale el bundle Y ya escogeríamos dos juegos, probablemente por un euro o euro y medio ¿Vale? Mientras que ahora son los ocho juegos por dos euros ¿Vale? Ahí queda la cosa, chicos Pasamos al siguiente Esta vez de la mano de Indie Royale Nos trae de Debut 21 Bundle En el cual por un euro con setenta y ocho Y ojo que en esta página habitualmente suele subir el precio Con lo cual ahora os lo digo más que nada porque lo veo un precio bastante majo Bastante chulo Ocho juegos para Steam Greenlight Esto todavía no están aprobados por lo que veo, creo Con lo cual en el momento que los aprueben Si los aprueban Os darían la key para activarlo en Steam Yo he estado viendo los juegos por encima Y no me ha gustado ninguno, chicos Pero también es cierto que es un euro con setenta y ocho Con lo cual Vuestra es la decisión Y fijaos además que a mí me gusta mucho apoyar al mercado india Y al nicho de los desarrolladores más Con menos recursos Pero chicos, si es que no me entran Ya no por la vista No me entra la forma de ver el juego De enfocar el juego Con lo cual al final yo creo que este no lo voy a coger Eso sí, tenemos trece días Casi catorce días tenemos para decidir si lo queremos o no queremos Ojo porque sube el precio habitualmente, ¿vale? Seguimos para adelante, chicos Otra vez de Bundle Stars En el cual volveremos a probar lo del Ola Lo que pasa es que ya veréis como funciona mal Por tres euros con cincuenta y nueve Se nos ofrece Bueno, bueno, bueno Un montón de juegos De los cuales realmente es el Train Simulator 12 Con un montón de DLCs Porque de aquí pues todo esto son DLCs ¿Vale? Con lo cual sería el Train Trouble El Train Simulator 12 Con todos estos DLCs Yo creo que es hasta aquí Incluido Luego sería el Train Classic Caboom City Train Murchison 2 Train Settel and Carlish Carlishie Y Train Tong Todo ello por tres euros con cincuenta y nueve Que deciros que si os interesa Si os gusta El Train Simulator 12 Ya solamente este juego Con todos los DLCs En Steam estará en torno a No lo sé Pero es una pasada Igual está a doscientos euros Mira aquí lo pone ¿Vale? Porque normalmente los DLCs De estos juegos de simulación De los Train Simulator Son muy caros los DLCs ¿Vale? Así que aquí es una forma barata De poderlo conseguir Vamos a probarlo El tema de la extensión Y de tres cincuenta y nueve Vamos a ver Donde se nos Donde se nos queda Si nos lo hace bien O nos lo hace mal Bien Y ahora donde analices está El de El bundle de los Genial chicos Vamos a verlo aquí Este sería chicos Tres noventa y nueve No hagáis caso a este precio Probadlo con otro navegador chicos Y ya veréis como Se os queda por debajo De los tres euros O tres euros aproximadamente Siempre más o menos Os vais a ahorrar en torno a Cuarenta, cincuenta, sesenta céntimos ¿Vale? Con lo cual bueno Pues esto no lo hagáis ni caso Porque no No me lo está haciendo bien Lo dicho No utilicéis Firefox ¿Vale? Idos a Google Chrome O a Internet Explorer Que con eso es al menos Cuando lo he probado yo siempre Nunca me ha dado problemas ¿Vale? Y por último Humble Bundle En el cual nos saca pues nada Humble Wiggly Bundle Joystick Y nos sacan aquí varios tiers ¿Vale? El paga lo que quieras Mínimo un dólar Nos pondrían Beat Hazard Ultra Intake Dungeons Dungeons of Elements Y The Dream Machine Los capítulos del 1 al 4 Este Dungeons Elements No le he hecho un vistazo No sé Incluye además un Artbook Dice Es un RPG Un Dungeon Crawler RPG Es que me suele gustar a mí Este tipo de juegos Pero bueno No creo que lo cojan No lo sé Si ya pagamos 6 dólares o más Además de los anteriores Desbloquearíamos el segundo Tier Que en este caso Es el juego este famoso Slender Que es un famoso juego De terror Slender The Arrival Incluida la banda sonora Por cierto Y el juego Primal Carnage Que este juego Le jugué en su momento Y tampoco es que me llamó Mucho la atención Pero bueno Y por último Si desbloqueamos Si pagamos más de 15 dólares Chicos Pues además de todo lo anterior Desbloquearíamos el costume Quest 2 En su momento Yo me pasé el 1 Y la verdad es que Es bastante entretenido El 2 No he jugado con él Con lo cual no sé decir Que tal estaba Bueno pues nada Lo de siempre Os dejaré en la descripción Del vídeo Los enlaces A todas estas páginas Para que lo podáis Echar un vistazo Y poderlo valorar Mi consejo siempre será Pues que por supuesto Veáis Miréis información Aquí para este bundle Por ejemplo Quedan 6 días Habitualmente Salvo este de groupes Que quedan 21 horas Para que se desbloquee El pack Y si no lo reserváis Pues luego ya no tenéis opción El resto normalmente Pues siempre hay un montón de días Para podernoslo pensar ¿Vale? Así que bueno Pues nada más entonces Muchísimas gracias por estar ahí Por ver el vídeo Ese like es muy 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 He dicho muy Muy importante para el canal Y para que este vídeo Pueda llegar a todo el mundo Cualquier comentario Cualquier sugerencia Ya sabéis Lo ponéis en el vídeo Que normalmente Habitualmente Como siempre Os contestaré Y nada más entonces Muchísimas gracias a todos Y hasta luego